A este sujeto le habían disparado y con un impacto de bala en el cuerpo, robó una camioneta para seguir escapando de quienes le habían disparado. La robó a un grupo de mariacheros en la calle Obregón al cruce con la calza de independencia en Guadalajara. El hombre avanzó por la avenida Vallarta hasta llegar al cruce con la avenida Enrique Díaz de León. Ahí se detuvo y bajó de la camioneta. Policías municipales llegaron al sitio y dentro de la camioneta encontraron un arma de fuego calibre 45 que al parecer pertenecía al sujeto que no refirió el motivo ni características de quienes le dispararon. Este hecho generó una intensa movilización policíaca. Incluso el cruce tuvo que ser cerrado a la circulación. Finalmente el sujeto fue llevado a un hospital y después enfrentaría el proceso legal correspondiente. La avenida Vallarta al cruce con la avenida Enrique Díaz de León. En el municipio de Guadalajara fue el lugar donde se registró una aparatosa colisión entre dos vehículos y una ambulancia. La ambulancia trasladaba a un niño a una unidad médica y fue al llegar al cruce donde al parecer uno de los autos no respetó el paso de la unidad de emergencia provocando el accidente. El saldo de este choque fue de dos personas lesionadas de manera regular. Finalmente policías viales resguardaron el sitio para el trámite correspondiente.